La publicación de los últimos datos de paro ha puesto de manifiesto un aumento del desempleo. Por eso salimos a la calle y hablamos con los ciudadanos para que nos comenten cuál es su experiencia y nos valoren su situación. Mala porque hay un antagonismo entre la Junta y el Ayuntamiento. Creo que es regular. Yo tengo 28 años con mis amigos y la verdad que casi ninguno estamos trabajando. Salgo trabajos puntuales, parciales, ¿sabes? Y todos con estudios. O sea que la verdad que no creo que haya mejorado la cosa. Fatal. Fatal. Por mucho que digan que está mejorando, es fatal. Yo mejoría no veo. Mejoría no veo. Pues la situación después de ver toda la cola que se forma aquí por la mañana, que es inmensa, os podíais dar cuenta lo mal que está. Y yo llevo cuatro años parada y tampoco encuentro trabajo, ni me han llamado nunca, ni para un curso siquiera. Llevo bastante tiempo. Llevo estudiando. Vamos, está en mi segunda carrera. Tengo estudios superiores, inglés y no paro de buscar trabajo. Y bueno, y ahí sigo, ¿sabes? Al igual que mis amigos. Yo creo que hay muchas personas que no han hecho las cosas bien y si el dinero público que se ha gastado en cosas o se lo hubieran destinado al fomento del empleo sería diferente. Pues solución, pues no sé, supongo las políticas de empleo a estudiarla un poquito mejor e incluir a todo el mundo en el mismo segmento porque veo muchas políticas de empleo joven y cosas así. O empleo para mayores de 45 años o cosas así, pero hay gente que está en medio de esa arquilla que no tiene tampoco ningún tipo de ayuda ni de nada. Hay que salir de aquí porque esto va a explotar y va a ser ya más drástica. Entonces vamos a poner la solución ya. Todo el mundo a la calle y corta cuello a los políticos.